Asimismo les pido doble aplauso, que se escuchen, doble aplauso porque son dos danzas, la danza Nuestra Señora de las Lágrimas, su representante María Isabel Valdés con domicilio en la Colonia López Cordillo, junto con la danza y la Sagrada Familia, su representante Antonieta Castillo de la Cruz, así que fuerte el aplauso para recibir estas dos danzas, que se escuchen. Gracias. Fuerte ese aplauso para despedir a la danza, la Sagrada Familia y a la danza, Nuestra Señora de las Lágrimas. Recibamos con un fuerte aplauso a la danza parroquial Medalla Milagrosa, su representante, la señora Irene Carvallo, con domicilio de Moradillo, Veracruz. Golada, fuerte ese aplauso. Recibamos a nuestra siguiente lanza, lanza, el señor de la misericordia, su representante, el señor Marco Antonio Horta, que es nuestro homicidio en la columna del Salvador, les escucha fuerte, fuerte ese aplauso. Gracias por ver el video.